¡Hello! ¡Ay, Shiba, weppie fang, que uvas! Está bien que este sea un video sin editar, pero qué manera de llegar, ya vine, ay! ¡Ay, se me salió, ok! ¡Ale pues! ¡Ya! ¡Estáte! ¡Hello! Ya no puedo ser, no puedo ser una niña normal, ya lo sé. ¡Hello, muchachos! ¡Muchachas, niños y niñas! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy la Tere y me da muchísimo gusto saludarlos, porque hoy es lunes, iba a decir es viernes, porque vieras que bueno estuvo el fin de semana. Pero bueno, el asunto, muchachas, es que hoy hay video, y hay video, déjame desajorobo, porque hay videos sin editar, así es. Al final te voy a platicar, porque no me insistas ahorita, por el amor de Dios, tranquilízate, apacíguate. Hasta el final te voy a contar, porque yo sé que les encanta que yo venga y ay! Mira, de que no llegue, a que llegue, me hubiera hecho un en vivo, sonza desde chiquita, pues es lo que te digo, no me dices hasta que vengo. Ya me senté, ya no me levanto, yo tengo necesidad de expresión, voy a platicar. Vale pues, mira, el asunto es que yo vengo a platicarles sobre las fiestas patrias y todas las cosas que conllevan, y que están conllevando en mi vida en estos momentos, así que yo necesitaba. Mira, quería venir el Teresito, ya sabes, pero no va a ser cuando él quiera, lo estamos esperando desde cuando, para que hiciera una receta. Ah, hoy sí voy, hoy sí voy, pues no, fíjate. Hasta la siguiente semana la vamos a hacer de emoción, porque la siguiente semana ya vamos a tener horario para subir los videos. Nada de que llegas a las 9, a las 10, o llegas cuando se te dé tu gana, Teresa. ¿Qué es eso? Pon horarios. Así que ya, vamos a poner horarios. Todos los lunes, miércoles y viernes, a las 5 de la tarde. ¿A las 5 de la tarde es un horario prudente? Ale pues, todos los días, pero la próxima semana, esta no, porque espérame tantito, déjame organization, ya sabes, ale pues. Así que bueno, mira, todo este, ay, ya sabes, mi conflicto emocional empezó, ¿sabes por qué? Bueno, desde que llegué a aquella tienda, a Sears, 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 como le quieras llamar, tú que eres tuyo, speak English, bilingüe, ok, mira. Ahora, eh, llego y empiezan con lo de Navidad. Oye, se le quita a uno el entusiasmo de gritar, viva México, ya me están adelantando al inocente Santa Claus, y ¿sabes qué es lo que pasa? Me estoy jorobando, déjame vender eso. Fíjate que, le quita, lo, ah, ya sabes, a la bandera. O sea, tú ves a Santa Claus, ves el gordito y dices, ay, qué emoción, se te olvida que tienes que comprar cosas mexicanas. ¿Sabes por qué? Porque, mira, ya no le hacemos caso ni al Halloween. Las pobres calaveritas, mira, ahí están en el super diokis. Nadie las voltea a ver porque ves las esferas, ¿cierto o falso? No, Epifano, qué manera, lo, vas a la penadería, quieres comprar tu concha, no sé qué, manteconcha. ¿Cómo inventan tonterías? Iba a decir otra cosa, pero me vi prudente. Bueno, ahí vas y encuentras el pan de muerto en plena Revolución Mexicana. No es la Revolución Mexicana, a veces después, bueno, me entendiste, en pleno mitote mexicano. Oye, qué barbaridad, qué ganas de tener desorden en la vida. ¿Cómo no voy a tener desorden yo en mis pensamientos mentales? Bueno, el caso es que, mira, mis amigas, ya las caché. Sí, una que quiere el árbol que gira, ya las vine a balconear, Epifano. Luego la otra, no, pues es que hay que ir comprando porque, claro, te ponen al Santa Claus y tú dices, ¡Ah, tengo que ir! Luego se van a acabar las esferas, voy a ir antes. Voy a ir, mira, de un poquito en poquito y todo. ¡Ah! Y entonces, ¿qué pasa? Que la maestra le pide al plebe que vaya vestido de mexicano y tú dices, en la torre, pues yo estoy comprando esferas. ¡Ah! Pues mira, te voy a contar. El otro día fui a la junta, ¿no? Ya sabes que hay juntas de inicio de fin de año. Dicen lo mismo que el año pasado, pero tú vas porque eres una buena madre. Pues nomás tienes una hija y que no vayas, pues, ¿qué van a decir de mí? Dije yo, no, pues está bien, yo voy a ir muy atenta en el celular. Dije yo, vale, pues, fíjate que me pidieron una nueva materia o no sé qué, porque no escuché bien porque estaba en el chat, ¿no? Entonces el asunto es que piden unas nuevas cosas. Un blog. Tienen que traer un blog. ¿Quién sabe qué? Les voy a pasar la circular para el blog. Diferente, nuevo, es algo novedoso. Los van a poner a dibujar básicamente a los plebes porque, pues, es que, mira, ya no hayan que hacer con ellos, epifanos, son tremendos. Entonces, pues, bueno, dije yo en la torre, ¿y por qué no me pidieron esto? Cuando pidieron la lista de los útiles escolares, oye, con lo que me choque era la papelería, tú sabes. Ay, yo tengo que ir a la papelería otra vez. Ay, y tengo dos papelerías a las que voy generalmente, pero una, te soy sincera, me cae gordo bajarme. Se baja la plebes sola porque, mira, la que siempre está en la papelería tiene cara de fushi y tú sabes que a mí me gusta que me atienden con una sonrisa. Oye, les voy a comprar, atiéndeme, sonríeme, dime buenas tardes. Ah, el caso es que dije, ya desde ahí dije en la torre. Luego me piden cuota, cuota, porque, pues, es que van a ser eventos. Y entonces ya sabes que tienes que desabrochar dineritos de un principio. Dije, 300 pesos, dije en la torre. Dios mío, son toda mi vida. ¿Qué creen que soy banco? Y entonces, pues, ya, 300 pesos. Dije, ok, más el blog y quién sabe qué tanto si la pintura. Dije, ay, dije yo, chihuahua, ¿no? Oye, ¿por qué? Luego, ¿por qué no me puedo comprar maquillaje? Pues, ¿estás de acuerdo? Es una gastadera. Ya salí yo muy compungida, ¿no? Y entonces empieza a decirme la plebe, mamá, estamos ensayando porque vamos a cantar. La de cielito, linda, ya, ya, ya sabes, ah, pues, qué bonito. Hacen un evento en la escuela. El día antes del 15, 10, ¿cuándo? No sé, pero van a hacer un evento. Espérame porque se me está descargando el celular. Ya sabes que yo grabo con el celular, ya sabes que soy de caché, pues, se me descarga de pronto porque, pues, oye, uno lo usa. Bueno, el caso es que, ah, pues, muy bien, dicen en la junta, bueno, los niños van a ir con una blusa blanca y pantalón de mezclilla. Las niñas todavía no decidimos, pero les vamos a avisar. Ale, pues, para el evento en la tarde, en donde, para empezar, la plebe, tengo dos conflictos. Mira, bueno, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la verdad. En primer lugar, me da mucha flojera ahí. Ay, muchachas, con este calor deberían de cancelar los eventos o ponerlos en un lugar con aire acondicionado. Porque, ¿sabes qué? Me acaloro. Ya, me interrumpen. Cuando yo estoy hablando como Merolica, me hablan. Se corta la llamada. Espero que no vuelvan a hablar porque les colgué. ¿Quién haya marcado mi celular? Por favor, no me interrumpan. Ay, de veras, qué gente epifano que quiere platicar. Me choca hablar por teléfono. Bueno, el otro día estuve hablando con la amiga de mi mamá. Media hora, pero yo no. Yo soy de audio, ya sabes. Ah, audio de media hora, pero llamadas no. No es lo mismo. No me alegre. Bueno, el caso, ¿en qué les estaba diciendo? Ah, oye, le da uno calor. Bueno, ya el hecho de que va a haber fiesta y... Ay, mira, no sabes cómo me mortifican los eventos escolares. Ay, quisiera... Ay, no, no, no. Yo no. Me voy de viaje, no voy a ir. Ya sabes, todos. Discúlpame si tú eres del colegio de mi hija, si tú eres compañera, maestra, la directora. Hola. Fíjate que soy medio antisocial, ya sabes. Me están mandando un mensaje. Ya sé. Bueno, el caso es que... ¿Eh? El caso. Dije así como, Raúl, empecé a hablar como de Mérida. Si te digo que se me salen los acentos al ratito, voy a andar hablando como cubana. Bueno, estoy hablando muy rápido. No traigo brisa. Sabes que luego ya no vi cuántos minutos llevaba porque tú... Ay, Epifanio. Bueno, el caso es que luego viene el de Halloween. Ay, ir a poner la tarde muertos. Ay, no me hablen. Esas cosas no me gustan. Las calacas tampoco. Ay, yo me hago la disimulada. Vieras, en cada evento quisiera hacerme la disimulada porque... Ay, Dios mío santo de mi vida. Pero bueno. El caso es que la plebe... Bueno, va a cantar con todos los plebitos. Que se quite el letrero este del celular. Puzón de voz, dice ahí. Y no sé, quite el desgraciado. No me veo. Qué bárbaro. Ya lo quité. Bueno. El caso es... ¿Qué te estaba diciendo? Es que se me olvida. Pefano, recuérdame en qué iba. Ah, las canciones. Gracias, mi hijito. Mira, el asunto es que la plebe va a cantar. Con todos los niños. Ella cree que va a cantar solista. Ya sabes. Y que la van a ir a grabar de un programa de televisión. Y ya sabes. Va a ser descubierta. O sea, al ratito va a andar cantando en la voz con la Shakira y todo el video. Eso cree ella. Y entonces, pues no. Va a cantar con muchos plebitos. El cielito lindo. Ni se va a escuchar su voz. Nomás se oye del que se abandalla el micrófono. Estos niños de veras. Y entonces, pues bueno. Va a cantar. Dices, bueno. Pues está bien. Tendré que ir a ver cantar a la plebe. Y luego, pues francamente. Mira, venden comida. Uno. No estoy a dieta. Pero pues uno. Yo no como chicharrones. No venden chicharrones. Estoy hablando de más de pifanio por hocico. No me pasan a mí las cosas. Qué barba. Bueno, venden nachos. No como nachos. Tienen grasa los nachos. No. No hay tequila. Qué bárbaro. Dijeras tú. Venden tequila. Pues uno se ambienta. Se le olvida el calor. Bueno. El caso. Luego me dice mamá. Y voy a que ella toque el violín. Y mi hija es cosa impresionante. Ya sal. Toque el violín. Bueno. El violín se le zafó un aparatito desde hace mucho. Y el profe no me ayuda. Profe, si me estás viendo. Qué gacho eres. De veras. De no ayudarme. La plebe no me ha dejado vivir el día de hoy. Mamá. Es que tengo que usar el violín y no puedo. Porque no sirve. Y tienen que meterle en el hoyito. Y que si. Ay. Ya sabes, Epifanio. Entonces eso me trae muy compungida. Bueno. Y luego. La plebita. Mamá. Va a ser mi cumpleaños. ¿Qué me vas a hacer de fiesta? La podemos hablar para preguntar cuánto cuesta. Ay. Ya sabes. O sea. Por el amor de Dios. Me estresan. Necesito desestresarme con un hombre. Ah, no. No es cierto. Bueno. El caso. Es que ya. Pues dices. Ay. Tengo que llevar el violín. Y luego tengo. Ah. Entonces va a tocar aparte el violín. Bueno. Entonces. Preguntan en el chat. Hoy. Hoy. Literal. Preguntan en el chat. Oigan. Y entonces. Pues las niñas tienen que ir. Con blusa blanca. Y con una falda mezclilla. Con un pantalón de mezclilla. Ya si quieren que vayan de otra manera. Pues ya. Ustedes se ponen de acuerdo. Ay. Dije yo. Ya desde ese se ponen de acuerdo. Dije. Chin. Esto está peligrosón. Y entonces empiezan a decir. Ay. Es que las niñas se ven muy bonitas de falda. Y yo. Oh. Como tú no te la pones. Hoy el faltón caliente. Necesitan que se les sobren las piernas. Bueno. El caso es que. Sí. Ay. Sí. Es su último año de primaria. Tienen que ir vestidas. Yo. Y más el moño. Espérate tú. Dijeras tú. No más la faldita. No. El moño. El collar. Las pulseras. Oye. No soy banco. Qué barbaridad. Todavía. Todavía. Mira. Me está doliendo pagar los libros. Todavía no me recupero. Tanto. Bien poquitos libros. Y bien. Bueno. Es otra historia de los libros. Ya iba a decir cosas que no debo. Es que. ¿Por qué no me callas a tiempo? Epifanio. Bueno. El caso. Es que. Ya sabes. Empiezan. Yo voto porque sí. Falda. Y yo dije. Yo voto por falda de mezclilla y una blusa blanca. Para que nos complicamos. Ya sabes que soy práctica. Porque tengo 50 hijos. De verdad. Y entonces. Ya. Yo voto. Porque. Todas votaron en mi contra. O sea. Ni las que tienen 5 hijos me apoyaron. Qué barbaro. Qué manera de gastar. Tienen ellas. Yo soy coba de amiguitas. Oye. Pues es que. Ah. Yo pago sola los libros. Ah. Pues sí. Así. Sí. Bien a gusto. Te imaginas que yo le dijera. Viejo. Oye. Tengo que comprarle. Fíjate que. Unas cosas de pintura. A la niña le encanta pintar. Porque así llegamos con los. Con los viejos. Cuando tú tienes viejo. O sea. Marido. Pues. Esposo. Un enfadoso. Ya sabes. Oye viejo. Es que tiene que. No. Necesito 300 pesos. Tú le dices que 500. Y entonces. Pues oye. Y el viejo reclama. Oye. Dice lo que te dije yo. No soy banco. Y entonces. Pues ahí está. Pero. A poquín el hombre. Y una. ¿A quién le digo? A ustedes les digo. O sea. ¿Estás de acuerdo? Hijo de la guayaba. Ahí es cuando de veras. Uno que. Ya sabes. Madre soltera. Luchona. Trabajadora. Ya sabes. Uno que es divorciada. Pues. Y. Pues el marido tan a gusto. Pasa la pensión. Bajito. Pues. Ya dije cosas que no debo otra vez. Ay. De veras. Cállame la boca. Bueno. Es que sí. Realmente. Es que ponte a pensar. Pobres inocentes hombres. Cuando tienen que dar pensión. Y tienen una casa que mantener. Obviamente le van a dar menos a la casa que no están viendo. Ah. Pues oye. Ni moque no coman. Ellos también comen. Ah. Bueno. El caso. Es que a veces uno piensa y dice. En la torre. Uno buscando moños verdes y colorados. Y este inocente. Si está disfrutando de un tequila. Ay. Dios santo de mi vida. Pues sí. Aquí uno haciendo cuentas. Mira. No me salen. Ay. Ya dije muchas cosas que no debía. Y es video sin editar. No puedo cortar esto. Ay. Bueno. Ni modo. Está bien. No importa. Se lo digo en su cara. Si quiere. También le hablo y le digo. Oye. Pues oye. Oye. Sí. Fíjate que tengo que comprar. No le voy a cortar. Bueno. Ya. Ya. Estoy siendo demasiado indiscreta el día de hoy. Ahora sí. Perdónenme. Yo por lo general soy prudente. ¿No? Ay. Ya las escuché. Qué barbas. Yo nunca hablo mal de nadie. Ya. Ok. Contrólense. Bueno. El asunto es que pues sí. Dices en la torre. Ay. Mira. Hasta el aire se me va. Ok. Es que sí. Y la verdad es que dices en la torre. ¿Qué moño le voy a andar poniendo yo a la chamaca? Ya no están en edad de moños. Las plebitas ya crecieron. Y las mamás quieren seguirle poniendo moños a las inocentes. Ya están grandes. Van a andar en sus 15 años con moños. Ya. Ni al caso. Entonces yo ya pensé. Pifanio. Tengo un collar que me regaló la gisela así de perlitas. Ah. Pasa. Le voy a poner ahí una blusa blanca. Se va a perder con las perlitas. Pero no importa. Ella se va a sentir muy importante. Y que se ponga pulseras X así. Ya sabes. Ah. Que no me estén dando lata. No me voy a agobiar. Mira. Hoy le tocaba deporte. Tú sabes que los calcetines se pierden. Pues ya sabes que es una perdería de calcetines. Los únicos tines que encontramos eran rosas. Le dije. Mijita. Nadie se va a dar cuenta. Ay. Perdón. No. Este video va a estar muy imprudente. No se escuchó. ¿Verdad? Que ya ves que uno come. Bueno. El caso. El caso es que. Pues no se veían. Pues se tapan los calcetines. No se ve que rosita. Pues tú llévatelos. Tampoco no me voy a estar agobiando. Ahora también por los calcetines. También tengo que comprar calcetines. Ay. No hombre. Ya. Necesito comprarme calzones. Yo también. Bueno. El caso. Es que. Es una gastadera. Y entonces ya quedó. El vestuario. Van a ir vestidas de mexicanas. Hijo del agua. Ya me dije. Qué mal quedé por andar abriendo mi boca. Yo pensé que alguien me podía apoyar. Qué gachas. Así estás muy pudiente. Está bien. En el centro te cuestan 80, 100 pesos los vestidos. Pero tengo que ir al centro. ¿Qué no ves? Que me da flojera. Y hace calor cuando te bajas del carro. Oye. Tengo que andar buscando. Y gastando 100 pesos. Ay. Epifanio. Con eso. Mira. Me compraba algo de bisú. O sea. Sí. Epifanio. No friegues. No. A mí me tiene. ¿Sabes? ¿Para qué? Para que lo use un ratito. Por eso. Si tú eres madre. Me vas a entender. Que yo le compré una falda y una blusa grandecita. Y esa se puso toda la primaria. O sea. El uniforme de deporte también. Mira. Le queda abajo del calzón. Pero andamos ahorrando. ¿Eh? Ale. Pues. Bueno. El caso. Es que dices. Oye. ¿Cómo inventamos tarugadas? Habiendo. Mira. ¿Pudiéramos ayudar? No sé. A niños. De veras. A niños. Con eso que gastas en un vestido. Niños. Hay muchos niños que tienen hambre. Y es en serio. Esto sí te lo estoy diciendo en neta. O sea. Puedes gastar ese dinero en algo más provechoso. Que la niña vaya incómoda. En sexto año de primaria ya no quieren ni vestidas de mexicanas. Entiéndelas. Las niñas de kinder van encantadas. Emocionadas. Ellas. Las de sexto ya no. Eres tú. Que quieres ser niña otra vez. Que quieres ponerle hasta el molja que te le inocente chamaca. Para un ratito. Oye. De veras. A mí eso sí me da mucho compungimiento. Y es lo que te digo. Llegas. A todos lados. Y ya estás a Santa Claus. ¿Tú crees que te van a dar ganas de comprar todo lo mexicano? Un día me encontré unas pestañas postrizas de colores. Dije yo en la torre. ¿Quién se pondrá esto? De veras venderán. Me dio mucha intriga. Episano. Yo sí le voy a preguntar al ratito a la señora del puestecito. Pues porque ahora tengo que ir a la papelería. Ahorita. A la papelería. A buscar las cosas esas. Luego tengo que ir a donde más. A buscar la cosa esta. Ay. De veras. Uno tan a gusto en su casa en el aire acondicionado para que me tengan ahí. Oye. Estoy muy amargada. Amanecí amargada el día de hoy. ¿Por qué me dices esas cosas, Epifanio? Es que en serio. Mira. Puras cosas que nos podemos ahorrar. Epifanio. Hombre. Ya me dolió el pescuezo. Qué barbaridad. Hombre. Es que es en serio. ¿No? Tú no entiendes por qué eres hombre. Medio. Hombre. Hombre. Es otro de macho mexicano. No. Pero en serio. La verdad. ¿A poco no les pasa a ustedes? Díganme si soy la única exagerada que dice otra vez. Te voy a comprar otra falda mexicana. Y los niños están a gusto. Hombre. Con el mismo pantaloncito todo el año. Oye. Desde chiquitas. Hay desigualdad. Desigualdad. Muchachas. Porque. Oye. Mándalas igual a las niñas. Pero no a las niñas. Le tienes que poner el molcajete encima. El moño tricolor con perlitas. Ay. No. De veras. Que Diosito las perdone. De veras. Me preocupan, Epifanio. Ya lo sé. Bueno. Entonces. La verdad. Fíjate que ya que lo saqué. Y saqué mi sentir. Mi ira y mi rencor. Ya se me pasó. Creo que sí voy a comprar un vestido. No soy vieja bipolar. ¿Verdad? Yo creo que sí le voy a ir a comprar la falda más bonita. Ya sabes. No. Pero no más falda. Blusa. No. Oh no. Oye. Y si le compro una grande. ¿Me la pueden zarzar para el video del miércoles de maquillaje mexicano? Oye. Buena idea. Y ya van a pensar que yo ando vestida de mexicana y todo el asunto. ¿Verdad? Ay. Qué buenas ideas tienes chiquito. Vale. Pues. Así que como es. Pues. Siempre. Siempre somos mitoteros. Y queremos que si la fiesta mexicana. Eh. No más. Mira. Festejamos el grito. Porque queremos echarnos unos tequelas. Y queremos ensartarles moños a las plebes. Parecen regalos. Ya déjala. Oye. Les ponen algunas unos moños que dices. Ay. Oye. Del tamaño de sus cabezas. Ya ni la muelan señoras. Tengan tantito cariño a sus hijas. Quítense la maldad. Entonces. Pero bueno. Cada quien hace con sus hijos lo que sea. ¿Verdad? Pero bueno. Cuéntame aquí abajito en los comentarios. Si tú has vivido alguna situación. Así que dices. Oye. Ya. No. Soy banco. Quisiera. Ay. Ya sé. Pero no. Ok. Ale. Pues. Entonces. Cuéntame. Si a ti te ha pasado alguna vez que dices. Ay. Estoy harta. No quiero ir a arreglar el violín. No quiero que cante cielito lindo. Ni ponerle una falda. Y mucho menos. Ir. Allá está. ¿Verdad? Ay. Hola. ¿Cómo estás? Ya sabes. Ah. Porque aparte las mamás tenemos que ir vestidas. Porque somos viejas argüenderas. De verde, blanco o de ro. Ya iba a decir otro color. Pues se me va el lomba. Pero. Ay. No. Quiero. Quiero irme en pijama. Oye. ¿Te imaginas que llegara yo en pijama? Me impacto. Grabando video en pijama. Ay. Qué ridículo eres. De verdad. ¿Qué ideas tienes? Cuando grabas sin editar. Dices tarugada a los 11 Epifanio. Qué bueno que no te están escuchando. Oigan. No. Pero sí. Cuéntenme por favor. Si soy la única que dice. Ya. ¿No? Porque pues. Sí. Todavía me faltan muchos eventos por ir. Y la verdad. Es que no. Yo quiero ver una serie hechada en mi cama. Ay. Qué barba. Hoy estoy viejita. Ya no quiero ir a ningún lado. Así que no seas gacha. Cuéntame aquí abajito en los comentarios. Si a ti también dices. Ay. Tengo que ir un día más a la papelería. Ay. Ya sé. Qué ganas. ¿Por qué no me invitan a comprar zapatos? Ahí sí voy con gusto. Necesito mucho. Ya te dije. Ya te dije. Ya te dije. Perdón. Perdón. Ya te dije. Ya te dije. Que necesito zapatos. Llévame a una tienda de maquillaje. Algo. Pero mira. Escuchar niños ajenos cantar. Pues como que no me nace. Qué amargada. Ya sé. Epifano. Últimamente ando rencorosa. Ay. Pero bueno. Cuéntame tú. Aquí abajito. Si también eres rencorosa. Y así. Para no sentirme yo tan peor. Ay. Así que bueno muchachos. Espero que les haya gustado mi plática. Sonza. ¿Cuánto tiempo estuve hablando? Hoy hable menos. Epifano. Qué bárbaro. Traía muchas cosas atoradas. Es que fíjate. Que me sale más barato. Venir a decirles a las muchachas. Quiere hablarlo con una psicóloga. Porque la psicóloga me va a decir. Estás loca. Y ustedes. No me dicen. Me dicen comentarios bonitos. Y los malos los borro. Ah. Por cierto. No les he contestado comentarios. Perdónenme. No van a pensar. Que ya llegué a los 80 mil suscriptores. Y me volví sangrona. No. Lo que pasa es que fíjate. Que me han estado doliendo mis manitas. Me tengo que comprar una computadora. Mi computadora no sirve. Y si tú me sigues. Yo hago todo en el celular. Yo pensé que lo que seguía de comprar. Ya tengo lista. Este. Mi tripié con los focos. No. Con un aro. El de la Andrea Flores. Ya pedí cotización. Y todo macizo. Bien bueno. Pero resulta que. Yo creo que lo primero que voy a comprar. Es la computadora. Mi computadora ya no jala. Epifano. El otro día me dieron ganas de aventarla por la ventana. ¿Sabes por qué? No jala. Entonces como todo lo tengo que hacer. Haz de cuenta con el celular. Y estoy todo el día así. Y luego así. Y con el dedo. Me duele la mano. Tengo hoyo. No se me ha quitado el hoyo de mí. Que ya te había contado que tengo un hoyo. Por el uso del celular. Pero imagínate. Ayer la plenita no subió video. No. Que aprende a editar. Y que haga las cosas ella sola. Si quiere ser youtuber. Son cuatro videos a la semana. Más contesta comentarios. Correos. Y chatea. Pues es mucho muchacha. Entonces me duele la mano. ¿Vieras? ¿Cómo me duele la mano? Hasta el hombro. Me duele. Pues es que uno. Luego por eso se le acaba la batería. Rápido. Te duele. Porque ya te iba a cambiar de nombre. Te iba a decir. Tiburcio. Chiquito. Uy. Luego lo que pasa es que pues sí. Entonces estoy tratando de ya sabes. Estirar un poquito la manita. Y dejar un poquito el celular. Entonces creo que sí me convendría. Y aparte me quedarán mejor los videos. Ya está. Esos sí. Efectos especiales. Con la computadora. ¿Verdad? Entonces pues yo creo que me voy a tener que comprar una computadora. Urgentemente. Porque mi hijito no ha podido hacer nada. Ya. Ya sabes. Así que bueno. Cuéntame aquí abajito lo que te dije. En los comentarios. ¿Qué les dije? Ya se me olvidó. Me estoy acalorando Epifanio. ¿Cómo he dicho suapadas a lo menso mi hijito? No lo puedo editar. ¿Tú crees? Ahorita alcanzo. Para que no crean que estoy tan loca. Ya sabes. Pero bueno muchachos. Yo les quería venir a platicar esto. Porque pues ya sabes que uno los lunes. Mira amanece con pungida. Ay sí. A veces uno no tiene ganas. Ya sabes. Y tiene que sacar su ir y su rencor de lunes. Ah. Tú también eres igual. No te hagas la de la boca chiquita. Ya te caché. Así que bueno. Yo les mando muchísimos besos. Ya me siento liberada después de que saqué. Mira hasta derechita. Me puse. Me desajorobé. Así que bueno. Yo les mando muchísimos besos. Recuerda. Espérate tantito. Déjame seguir platicando. Porque siento que hablé muy rápido. ¿Verdad? Como Merolica. Pero mira. Sígueme por todas mis redes sociales. Por el amor de tu santa madre. Mira. En mi Instagram estoy como arroba terescalante. Y en el Twitter también tuiteo mucho. Digo imprudencias también por allá. Este. Y luego casi nadie me apela en el Twitter. Fíjate nada más. Luego. Pues en el Facebook terescalante E. Con doble E. Porque una sola E. Era muy poquito. Y le puse dos. Entonces pues sígueme por allá. Regálame una manita arriba. No seas gacha. Para que se me olvide mi rencor. Uy. Porque me emociono cuando me ponen likes. Y digo. Otro like. Ay. Ya sabes. Uno se emociona. Y pues nada. ¿Qué más? Ya me tengo que callar. Ya me voy. Mmm. De veras. Échate un cafecito. Epifanio. Tengo ganas de un café. Imagínate si me hubiera tomado un café. ¿Cómo hubiera hablado a los onzo? Qué bárbaro. Oigan. Bueno. Yo les mando muchos besos. Recuerda. Ya sabes. Picarle a la campanita. Y todas esas cosas que decimos las bloggers de fama internacional. ¿Verdad? A ver pues. Yo les mando muchos besos. Y recuerda que nos vemos el miércoles. Con un maquillaje mexicano. Así. Bien sensualote. Ay. Yo les mando muchísimos besos. Ah. Ros. No traigo pinta a los dientes. ¿No vea? Se me pintan a veces. Son tremendos sellos. Ah. Ros. Picaronas. Ay. Se me salió otro gallo. Fíjate. Cuando empiezo. Cuando termino. Se me salió el gallo. Ay.